¿Puedes levantarte y hacerlo? Mejor lo hago desde aquí. Ve a por ella. Ve a por ella. Soy Tierra. Tengo 18 años y estoy embarazada de mi segundo hijo. Me llamo Dee. Tengo 21 años. Soy el padre de Ella y la pareja de Tierra. Venga, preséntate. ¿Quieres presentarte? ¿Quién eres? Ella. Cuando me quedé embarazada de Ella, tenía miedo, porque solo tenía 15 años. Todavía estaba en el instituto. No tenía ni idea de qué hacer conmigo misma, y menos con un bebé. Y aunque tenemos cinco generaciones de padres adolescentes en mi familia, nunca pensé que sería madre adolescente. Sobre todo no al mismo tiempo que mi hermana Tierra y Taylor, mi prima mayor. Sé que estas cosas pasan, evidentemente. Hicimos lo que hay que hacer para tener bebés. Y Dee y yo nunca utilizábamos protección. Supongo que era joven e irresponsable. Y él tenía 17 años, así que no era mucho más mayor. Pero una piensa que no le va a pasar a ella, y menos a los 15 años. Es lo último que esperaba. Y aquí estamos, tres años después, conmigo embarazada de nuevo. Muy bien, vamos. Sí, que va a llover. Vamos a entrar. ¿Va a llover? Dentro de nada. Ella está pasando por esa etapa horrible de los dos años, así que a veces tiene un poco de mal genio, que estoy segura de que ha heredado de mí. ¿Qué, qué, qué? Dame mi zumo. Dame mi zumo. ¡Madre mía! Quiere hacer cosas todo el rato. La verdad es que tengo ganas de que crezca un poco. ¡Para! Vale, para. Vas a hacerle daño a tu hermanita. No le voy a hacer daño a mi hermanita. ¿Vas a ser buena con tu hermana o vas a ser así de mala? Así de mala. ¿Cómo? Vas a ser buena con la hermanita. No, quiero ser una hermana mala. Es un monstruito. Son las 8 y 20 ahora mismo y tenemos que estar en el aeropuerto a las 8 y 55 para recoger a Tyra. Dee y yo llevamos 8 meses viviendo en Maryland, porque es militar y lo han destinado aquí. A veces me estresa, porque sé que en cualquier momento podrían darle un traslado de 6 meses o algo así. Y además es muy duro vivir lejos de casa. Me gustaría tener familia cerca por la ayuda y eso. Así ella tendría a Leila para jugar y cosas así. Ni siquiera está acostumbrada. Ya he ido 5 veces a casa. Sí, pero sigo viviendo 11 horas. Es diferente. Siempre que estoy aquí dura más tiempo. Vale, no deberías haberte alistado. Bueno, tenía que manteneros. Pues deberíamos salir ya. ¿Quieres recoger a Momo del aeropuerto? Sí. Me alisté en el ejército porque no sabía qué hacer con mi vida. No me gustaba la idea de trabajar en una fábrica ni nada por el estilo. Yo diría que es la mejor decisión que he tomado, porque no solo se encargan de mí, sino también de mi familia. Mañana, adivina qué. Vamos a ver a Leila. Bien. ¿Tienes ganas? ¿Y de ver a Mimi? Sí. ¿Me vais a dejar aquí? ¿Vamos a dejar a Papi solo? ¿Me vais a dejar aquí? Sí. ¿Te parece gracioso? Sigo viniendo a Kentucky para ir a mi médico, porque todavía no tengo uno en Maryland. Necesito mi tarjeta de seguridad social para inscribirme en el seguro y no la tengo todavía. Así que he tenido que ir en avión y en coche un par de veces. He tenido que viajar mucho. No deberías haber perdido tu tarjeta de la seguridad social. ¿Y estás poniendo tú de tu parte para encontrar mi tarjeta? No es mi tarjeta. Yo tengo la mía. No, no lo es. Vale, pero sí llevo a tu bebé en la barriga y necesita un médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!